Hace 46 años ocurrió uno de los episodios más trascendentes que marcaron la historia de San Francisco del Rincón, un entonces pueblo que en los años 70 vivía, como muchos otros, con su identidad basado en un arraigo cultural mexicano y este movido por la agricultura y en su ya tradicional industria del sombrero. Pero en julio de 1976 todo cambió, específicamente a partir del 11, en una temporada muy lluviosa. Era domingo, el día de la inundación y comenzó siendo casi como cualquier otro fin de semana. Pero después del mediodía, mientras algunos celebraban una fiesta, otros estaban listos para comer en familia en sus casas de adobe, ir de camino a la cantina más cercana o terminar su jornada de trabajo, no se esperaban que por la tarde el agua cambiaría sus vidas. Pues como a las 2 de la tarde finalmente por una intensa lluvia ya se había desbordado el río Santiago por las presas de los altos de Jalisco y sobre todo de San Diego de Alejandría, que bastó con una hora para que la corriente llegara a San Francisco del Rincón para subir el nivel del agua con intensidad, así causando pánico y alerta a los habitantes. Tomando sus pertenencias más importantes, apoyándose de hijos, vecinos o familiares, para subirse a las azoteas que solo contaban con un solo piso, otros llegando a los lugares más cercanos para no perderse entre el agua, en los restos de adobe o de animales muertos, fue la manera que hallaron para refugiarse, llevando consigo sus valores humanos y solidaridad. La señora Guadalupe Pacheco, de 81 años hoy, es una de las francorrinconesas que vivió en carne propia este suceso cuando tenía tan solo 35 años de edad. También nos cuenta su experiencia Don León Rocha, que entonces lo vivió a los 27 años. Soltero y dedicado al deporte del fútbol, de básquet y de boli, y de novio con mi actual señora. Mire, ese día cuando estábamos en mi puesto, estábamos aquí en el mercado que se cayó, y ya dijo mi marido, vámonos, porque ahí viene el agua. Sí, recogimos y todo y nos fuimos para la casa, hacerles que les iba a dar de comer a mis criaturas de edad. Fue una semana lluviosa y se oía que se desbordó esto, que se desbordó la casa. Estaba echando, platicando con mi novia, en la soberana, en la actual de ahorita, que a la hora de que terminamos de tomarnos el refresco salimos y empezaba a correr el agua, ya en el jardín, pero por la calle, porque antes el jardín estaba rodeado de, en su poligonal. Y dije, oye, fíjate, se está engañando San Pancho. Pues nos quedamos asombrados y confundidos, y ahora vamos y te dejo en tu casa para que allí te puedas mover ya. Pero nunca pensamos el momento, la magnitud que iba a ocasionar. Entonces yo llegué, no, o sea, él se fue a la cantina, allá a la esquina. Pues no, y que ahí viene el agua, y que viene mucha, y que viene, yo escuchaba. No, y a cuando escuché, era porque ya estaba en la calle, que me asomo, bien llena de agua. Yo le acababa de regalar a ella unos zapatos. Dije, no, pues quítatelos, pues están nuevos. ¿Cómo te los vas a llevar? Pues créanme que se los quitó, pero no acabamos de llegar a la esquina de la Márquez, cuando ya venía con mucha fuerza. En cuanto alcancé a llegar, ya el agua ya me llegaba a la cintura. La dejé en su casa, inmediatamente regresé y dije, sabes qué, déjame ir a casa a ver qué está pasando. Entonces dije, ay, Padre Santo, y este hombre que no está, ¿qué voy a hacer yo? Pero ya cuando nos llegó el agua, nos empezó a entrar por las coladeras. Estaba nublado y chispeado, no dejaba de chispear. Ya en la casa, no, pues ya a duras penas podía uno cruzar las calles, porque la fuerza de la corriente era muy grande. No, pues todo destrozado, todo destrozado. Nos metimos a prepararnos para subirnos a la suerte, pero ya no pudiéramos. Ya estaba más de un metro ahí el agua en la callejuela. La inundación del 76 en San Francisco es algo que tiene muy marcada, en los que todavía los estigmas están presentes en muchos lados, a pesar de que no sean visibles en las casas, pero principalmente se queda en el recuerdo de la familia, o sea, en el recuerdo del habitante, en el recuerdo de la persona. Se cuenta que fueron 1.286 viviendas afectadas, 5 personas fallecidas, más de 10 desaparecidos, lesionados, los documentos perdidos y con más de metro y medio del nivel de agua, de pronto dejó de subir. Oscureció y pasaron la noche fría, solitaria y sin energía en la penumbra, con la incertidumbre de lo que vendría al amanecer de lunes. Con los días y semanas, elementos de seguridad, socorristas, defensa nacional, entre otras autoridades de diferentes regiones fueron llegando en apoyo. Pero la misma gente se organizó con el apoyo de clubes, bomberos y la joven Cruz Roja de San Francisco de Arrincón, para evacuar gran parte de los más de 45.000 habitantes en ese entonces, quedando en albergues y casas que no se habían desplomado, para refugiarse mientras se rehabilitaba la ciudad, así como entregando despensas. La naciente Cruz Roja, que no tiene muchos años, empezó a visualizar algo que jamás ellos pensaron tener aquí en San Francisco. Se lo digo desde el punto de vista de la Benemérita Cruz Roja en su momento, y que como el paso de los años ha tenido un empuje hasta la actualidad. Me habla el licenciado Agurio, éramos vecinos, y me gritó, Leoncito, Leoncito, ayúdanos. No tenían escalera, no tenían nada, y él tenía en ese tiempo fuera de su peso normal, estaba gordito. Y me acomedía a subirlo, primero a su señora Rosita, que estaba enferma, y después a los dos niños, y al último a él, no quería. Es que no voy a poder en una escalera que tienen usos de madera, de pura madera. Sí puede, licenciado, yo le ayudo. Yo no sé cómo le hice, pero también le ayudo. Estaba mucho complicado, porque sí estaba muy gordito. Y ya nos metimos a lo que es la fábrica, lo que era la fábrica o almacén del señor Primo Méndez, que nos hizo el favor allí de pasar la noche. Y escuchábamos cuando se caían las casas también, había muchas casas de adobe, y era muy estruendoso. Las casas ya no fueron iguales. En gran parte de las casas se cambió su estructura, su metodología, en torno a que no solamente ya fueron de un piso, sino que muy seguramente ya la mayoría fueron de dos pisos. Ya los materiales ya no fueron endebles como de barro o de adobe, sino que ya más bien fueron tabiquicocito o bloc en su momento. Los que tuvieron una posibilidad económica en su momento fueron los que se vieron de albergue o de refugio para muchos de los habitantes de la cuadra. Muchas casas se cayeron. Ay, Padre Santísimo. Y luego yo con mis dos niñas chiquitas, ya subía uno que me las cuidara arriba. Entonces me asomé y yo decía, ay, que no viene este hombre. No, iba llegando y ya con sus chevis. Le dije yo cuando llegó, ay, Lani, piensas, lejitas, ves el agua. Cállate, dijo, hasta que se metió a la cantina el agua y nos vinimos. Ay, le dije, sí, me vine porque pensé en ustedes. Le dije, pues no tanto, mira cómo estamos ya. Y pues, ¿qué hicimos? Ya cuando subimos, cuando ya nos daba el agua hasta acá. Y sacó un uli y eso nos cubrió con un uli. Toda la noche le hicimos allí. Y nos prestaron, andaban fincando, pero ya estaba todo tapado. Pues allí nos metimos muchas personas, ¿eh? Como unos 15 o 20 personas. Mientras otros, por su propia mano y apoyo mutuo, pudieron salir adelante. Todos trataron de sobrellevar el doloroso suceso. Ya que parte de la transformación de San Francisco de Rincón fue la motivación, iniciativa por salir adelante y oportunidades para renovarse. Deudas que se disolvieron por la pérdida de documentos y hallazgos inesperados. Y desde entonces empezamos a hacer la lucha, hacer unas piezas arriba. Lo sufrimos, pero pues yo me consolaba. Y decía yo, pues ya mis criaturas están bien. Ahí con trabajos y con drogas nos hacemos de lo demás. Y así lo hicimos. Lo que se mojó, se mojó. Y lo que se salvó, se salvó. Y pasó el tiempo. Y a trabajar, porque pues había necesidad. ¿Qué hacíamos? Y de ahí, del comercio nos hemos mantenido. Y mira, todavía está la fecha. También otro aspecto que cambió fue el financiero. Mucha gente pues perdió poco, pero poco de lo que tenía. Y hay mucha gente que nació con lo que se encontró. Son muchas cosas que dice la gente de que se encontraron, que no se encontraron. Que en la calle centro se encontraron muchas ollas con dinero, que esto y lo otro. Que no sabemos si sí pasó o son puras mitos urbanos. Pero muy seguramente eso tuvo que haber pasado por la situación de que muchos padres se reblandecieron. Salieron cosas inimaginables. Y quizá ellos tuvieron esa fortuna de cambiar su situación económica hacia el futuro. Después ya cada gente pues se mojó a sus casas, ¿verdad? A hacer de limpieza y a desechar. Pues en su mayoría casi todo. Yo ahí lo único que pude rescatar fueron poquitas cosas ahí en mi casa. En la amena inundación. Sobre todo una cosa muy importante. Le rescaté el primer pago a mi hermana Eva. De sus salarios. Trabajaba con el padre Felipe. Yo sí pienso que a toda la gente de ese entonces nos sirvió como una superación personal. A valorar más la vida. Porque todos perdieron casi su mayoría, ¿verdad? No fue un día, dos días. Fueron meses. Nos quedamos sin nada, pero nos fortaleció y luchamos por conseguir. Ya empezaba a levantar San Francisco. Se vino otra vez el auge del sombrero y del zapato. Y allí también se me dio la oportunidad de convivir con Raúl Padilla. El doctor Afo me mandó a hacer un póster para una carrera de los barrios en 1976. Lo tengo en todas las oficinas que están en la administración. Es mi compañero de escritorio. Esa inundación me sirvió para tener ese recuerdo de ese recorrido de la carrera de los barrios. En todo este aspecto que trae la inundación cambió para renovar a San Francisco. Se renovó obviamente en el ámbito urbanístico, porque a pesar de que las calles de aquí son cuadradas, pero siguió una metodología completamente diferente. Cambió también en el aspecto espiritual. Mucha gente, a pesar de que se quedó como con ese estigma del dolor, del sufrimiento, aunque no haya perdido pérdida humana, esa encomendación a Dios cada vez que llovía, ha de haber sido algo fundamental. De que no trajera tanta agua, para que no se volviera otra vez a inundar. Pues así fue. Muchos comenzaron desde el principio, renovando sus hogares y edificios, ahora incluso con más de un piso en su construcción. Pero también con un espíritu más fuerte y renovado para demostrar que el trabajo y la colaboración de todos nos hará siempre libres.